En el mes de febrero, el Papa Francisco destituyó al sacerdote de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Salvador Valadez, por casos de abuso de poder y sexual cometidos en el año 2018. El Mirador El Pocito fue toda una revelación. Desde la falda del volcán Tacaná se ve cómo se une México con Guatemala. Inspirado en el Mirador de Antigua Guatemala, fue construido por Ramón Ovalle. Durante un largo periodo, Flor Coello fue directora del Registro Civil. Miles de actas de nacimiento y matrimonio llevan su firma. Fue diputada y presidenta de Tuxtla por una semana. Murió el 14 de febrero de 2022. Paula Ruiz alcanzó a fotografiar a su asesino, quien le disparó tras encararlo por el robo de una motocicleta la noche del 19 de febrero de 2022 en San Cristóbal de las Casas. Días después, el presidente Mariano Díaz Ochoa reconoció un grave problema de seguridad en el municipio. La historia de Doña Chepita se hizo viral. Habita el barrio Niño de Atocha de Tuxtla Gutiérrez sobrevive vendiendo frutas y frituras sola, sin familia. Al Profesor de Christophila, enviado instrucundo en lindos principales en питación con Odio Giordano Centro deили degrees de Yanthe Ochoa de Estación, Leyva de Ochoa de La historia de uphill. Estira mieux sustaining La historia de bioteries En la historia de un grupo de dispersiones Vamos a dudar punto de espera